En nuestro próximo programa cumplimos 18 y queremos ponernos a estudiar. Así que vamos a debatir sobre educación en todos sus niveles, de la pública y la privada, sin olvidarla concertada. Tendremos con nosotras a Dani Follette Gerina, de CGT Enseñanza, a Iria González, de la Federación Estudiantil Libertaria, a Sandra Villa, de Marea Verde, el martes 13, a las 21 horas, en Rojo y Negro Televisión. Y en Canal 33, no te lo pierdas.